parce bueno el día de hoy es entrenito de pierna con una invitada que está por llegar estoy acá en la entrada del gimnasio estoy emocionado porque esta invitada parce es estesa estesa estoy esperando a que llegue y empezamos el entrenamiento así que échele gafas que se dice la coach se demoró 10 minutos me hizo esperar es que hay que caminar mira como estoy sudando se esforzó se esforzó como de una de una como sería así nervioso el veneno y otro entreno y todo exótico y uno este es una elegancia yo sinceramente no soy no estoy acostumbrado a utilizar mucho porque porque me parece como un gasto muy innecesario es bueno pero pues un gasto adicional y yo prefiero cafeína pero realmente ayuda es más que todo a elevar la temperatura a movilizar por esos biológicos básicos y ese movimiento metabólico te permite estar un poco más enfocado dentro de esas sensaciones está el típico hormigueo piquiña o te pone rojito pero no todo el mundo experimenta eso por ejemplo yo no experimento esas sensaciones no no te da tan duro el pre-work nunca no parce entonces si a ti no te da duro el pre-work pero uy que rico parce este es un regalo uy parce ya está empezando a dar esta mierda bueno vamos a darle al entrenito de piernas yo sinceramente estoy un poquito asustado porque yo voy a ser muy sincera la pierna no es mi fuerte aunque tengo piernas pero he mejorado mi entrenamiento de piernas con el tiempo porque soy culturista y hay que mostrar muchos detalles entonces mi categoría o bueno las categorías femeninas están determinadas mucho por detalles en los glúteos en la zona posterior y soy muy loca para la pierna pero con las modificaciones que he hecho para no volver a caminar usted tiene severas piernas yo creo que usted es de las que puede coger una patilla o una papaya de esas y romperla se me rompó la coda parce vamos a probar ese pre-entreno que ya trajo tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo eso se ve peligroso parce uno o dos uno bueno hay varias maneras de tomar de las colas en agüita o debo en agüita muchachos no hay que empezar tan hardcore uy esta rico si se me sale un gas me disculpo y yo no hago esto normalmente y cambio vale no hay que hacer 1 2 2 y 2 y eso que nos danse en los alores uno un uno un uno Yo creo que estoy por ahí en 12 Pero 12% no es El futuro no es muy alto Pero es un porcentaje saludable Ese es un dato importante porque para mi 12% es una chimba Para mi 12% es lo mejor que hay Para el diario vivir es excelente Porque te puede permitir tener ciertos alimentos De hacer ciertas actividades Pero por ejemplo yo estaba en porcentajes Del asco 4% o 5% de grasa A punto de mimir Por siempre Pero digamos ahí tú puedes permitirte comer un poquito más Pero tienes que hacer un cardio muerto Me imagino Lo que pasa es que ya en ese porcentaje Ya uno no puede hacer nada porque Lambarra ¿Cómo así? Lambarra En temas de culturismo O sea te puedes esto 4% 4% El más mínimo Carbohidrato Te vasculariza demasiado Sí Listo Y se ve muy bacano O sea yo tengo fotos Donde los mismos hombres me dicen que me va asquerosa De lo venoso O sea Venos me queda chiquito Pero No es un porcentaje sostenible en el tiempo Para ser realista O sea una persona Que quiera verse fitness Bonito Que se quiera ver un poquito más atractivo Más conectado con su cuerpo Yo diría que el porcentaje más bajito Podría ser 8 Sí Yo estoy tratando de llegar al 10% De ahí abajo me parece una bobada Sí No con un 10% O sea por eso te decía Un 10% Y ese es súper lindo 10% o 12% A mí me parece que está rey Es muy astérico Como están diciendo ahora Es muy astérico Y esa es mi meta sinceramente Yo quiero llegar al 10% este año Es mi meta para estar ¿Estás haciendo dieta flexible o estás...? Estoy con dieta flexible Ahí sí difiero de ciertas cosas La dieta flexible Prolonga en el tiempo El resultado Hacia los porcentajes de grasa Eso es verdad Y este tema es muy interesante Pero es tema de otro video Sí Controversial Ajá Si les gusta Les gustaría que habláramos más de este tema Denle like Porque parce Con ella Parce Ella tiene la experiencia de un competidor Entonces es mucho lo que podemos aprender de ella Denle like por favor a este video Suena otra música Distinto a lo que bailo Yo sí tengo los huevos Para hacerme cargo Me adapto, vuelo, rapto No le escapo el contacto Todo tan duro Y la vida es frágil Sé que soy de vidrio Y que puedo romperme fácil No tengo delirio Pero casi No tengo delirio Sé que no me caigo Golpe que aguanto Y otro no tanto Y si me caigo No me levanto Fue conciertos Ella me está invitando A un concierto de electrónica Muchachos De tecno Ni siquiera hace electrónica Ese es el típico concierto Que uno siempre vive En redes sociales En YouTube Donde Jeff Zayt Se quita la camiseta Y hay muchachos En los alrededor Yo quería Yo la cagué Voy a ser insincera Yo me había puesto un reto Y era estar en un porcentaje De 10 De grasa Para este momento Pero Mi eje hormonal Está como Muy alterado Entonces empecé Terapia hormonal Y me interrumpió El proceso de definición No voy tan rayada Sin embargo Me veo Físicamente Rocosa Exacto Yo también O sea Yo tenía el mismo objetivo De para este momento Ya estar en el 10 Pero si Cosas pasan Y uno se retrasa Hay cosas que se presentan Lo importante es Como no desistir en el proceso Claro Que es lo que mucha gente hace Y no dejar de entrenar O sea Usted le puede quedar con la comida Pero el entreno Fijo 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 Todos los días Yo tuve una niña Que el fin de semana pasada Quiero campeona Pero ella en su proceso La embarro Le dio una Un día En el que Le dio mucha ansiedad Y se atragantó Con dos Cosas de pantajada Uy mania Eso en un proceso De competencia Eso es cagada O sea Eso son Si me dices Que un gramo Puede marcar la diferencia Como va a ser Una bolsa de pan Se hizo dos bolsas de pan O sea Se atragantó Entonces me llamó Llorando Que no sabía que hacer Hay cosas que Muchos culturistas Famosos Y fitness del medio Hacen que no son saludables Y yo le dije No En este caso Lo estaba poniendo En la mesa Como una propuesta Dije No En este caso Que toca hacer Ya la amarraste Lo disfrutaste Si Listo Mañana retomamos O sea Eso es lo que pasa En cualquier proceso A cualquiera nos da La sensación De querernos Atragantar Con cualquier cosa Que encuentre En la cocina Lo importante es Ya este día Fue un día De ser malvados Al otro día Es un día nuevo Entonces retoma El otro día Hoy quiero dormir Acurrucado Como un gato Aparece en mis sueños Por lo menos Así charlamos un rato ¿Qué es el barque? ¿Vamos con? ¿Qué es? ¿Y el barque? Sí Vacío de existir Sí Quiero morir Pero no sé cómo Quiero vivir Pero no sé cuánto morir Sabiendo la mierda que somos Y vivir Hasta que se acabe el encanto Perdón mi amor Si esto te dolió Quise morir de amor Pero no me salió Quizás solo pienso en mí Y en mi bienestar Y sea solo eso Lo que me impide amar No puedo amar No puedo amar Muchachos Creo que me cagué Gracias Estoy feliz Porque yo nunca entré En la jornada Es muy triste Es muy triste Es que le exigna a uno Sí Pero es difícil Entonces te vas a decir Que es más difícil Que el barque Si Porque entre más bueno Te pones Menos pelo estrés Eso que me dice Eso aplicaría en el caso De los hombres De las mujeres también No, no creo Te lo juro por mi mamá Parce no le creo Te lo juro Hagamos una encuesta Un día Con todas las viejas Que le meten encuestas O sea En serio Al James Eso me resulta ¿Cuántos perros Le echan de frente? Ah, de frente Ni uno Pero por redes sociales Me imagino que te decir Para el resto de manes Para decir ¿Cuándo entrenábamos? ¿Sí? ¿Cuándo entrenábamos? Con razón Con razón Me ignoró La primera vez que le escribí Es que le dije ¿Cuándo entrenábamos? Pierdí Es que no había visto el mensaje No había visto el mensaje ¿Cómo hay que amar? Hay que amar Hay que desarmar Los preceptos hechos Y tirarse al mar Plata Obvio que quiero Pero la vida es un flash Como para pensar Solo en el dinero Si estoy solo Pa' que quiero estar primero Me deprime imaginarme Dormir solo con mi ego ¿Cómo querés que no tenga sabor a poco? Si esa chica me dio un beso Y después me pidió una foto Ya no sé qué tan regales Lo que toco Se me acerca Y yo me construyo una cerca Para no volverme loco Me preguntan todo ¿Qué? Sabes que está todo mal Le respondo todo bien Porque sé que les da igual No pido que intentes ponerte en mi lugar Con el tuyo es suficiente Y eso es mucho pa' afrontar Entonces No te dediques a hablar La cosa está jodida Pa' que vengas a criticar Me viste cara de bueno Y te querés zarpar Esta vez te rompo el cuello Y te lo digo literal Hace tiempo Que vengo batiendo mi pota Así que ningún silba Robarme la torta La hago corta La remano con mi mano Si el cuchillo no corta Esa es la verdad Me sabe a costa Y es la tercera Algo me dice que mañana voy a tener Que el cuchillo está yendo al baño ¿Cómo le vas a subir todo? No lo intenten en casa Esta vez está aumentando todo el peso Yo nunca he levantado tanto peso En esa máquina Hoy me estoy exigiendo más De lo normal Ella, parce Ella quiere que mañana no me despierte O sea, no me paro Al parecer Al parecer Yo todavía no voy a invitar a una chica A entrenar pierna Para quedar bien Quedar fuerte Y ella me está pegando una curveada ¿En la espalda? No, en la espalda así Le viene Me entregar Vamos a ver Porque Si la entrena así pierna Que no es su favorito Y me dice que espalda es lo que más le gusta entrenar Mucho Pero ese sí me intriga un poquito más A mí me gusta entrenar en la espalda Ey, unos 50 70 likes Para que ella y yo Entraremos en la espalda ¿Va para esa? Va para esa ¿Qué es eso? ¡Dale, dale, b***! ¿Cómo fue? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo fue? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No sé cómo mañana me van a juntar de la cama. Estamos acá pues comiendo un poquito. O sea, necesitamos carbohidratos para compensar ese entreno tan fuerte. Aquí la señorita se pidió una ensalada. Y yo me pedí este crepes. Así que vamos a gozar esta comidita. Parce, esta veja tienes en los brazos. Tengo la curiosidad, ¿quién podría ganar una pelea de ellos? ¿De esos? ¡Uy, démosle! ¡Esto no se vea! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, conmigo! ¡No, no se vea! ¡No está haciendo cuerdas! ¡No está haciendo cuerdas! ¡No, mierda! 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 ¿Qué tal el collab, muchachos? Yo sé que estuvo como sencillito, estuvo como breve, pero pues le estoy aprendiendo apenas al tema, así que pues la idea es también seguir como invitando a más gente, ir como variándolo. Me gusta mucho, siento que esa gente pues, o sea, con la que yo tenga la oportunidad de colaborar, pues primero pues son nuevas amistades y segundo pues gente con experiencia, como en el caso de la coach, se puede aprender bastante, ¿no? Y es la idea. Entonces, like para más Collapse y sígame, todo bien.